Tenemos que buscar una reforma política, lo he dicho y lo dije ese día, salió el audio, tenemos que hablar con todos los partidos para plantear una reforma política, porque hay que blindar que los partidos políticos a quienes postulen, se encuentren por supuesto las personas que pueden encabezar las candidaturas desvinculado de cualquier relación con algún grupo delictivo. Yo sugerí inclusive ese día, y lo vuelvo a sostener, que todos los que sean candidatos en la intermedia, que pasen por pruebas de control de confianza y declaraciones patrimoniales. Y como muchos dirán, pues sí, el gobernador ya compitió, yo me pongo a prueba y hago mi prueba de control de confianza como ejemplo, de que ojalá lo hagan todos los que aspiran a hacer el cargo. ¿A los tres años? Sí, no tengo problema. ¿Su gabinete también, gobernador? A ver, yo creo que son los que van a votar la agenda, son cargos de elección popular. Sería costosísimo a todos los funcionarios hacerlo, si ya lo vemos por si es lo caro que sale, pero quienes sustentamos cargos de elección popular, principalmente somos los que tenemos esa responsabilidad, los que los otros son responsabilidad de quien los puso, que es el titular del Ejecutivo.